No, no, tranquilo, tranquilo, abuelo, solamente es música ¡Ah, caramba! Ahí están esos dos otra vez Sí, ni me di cuenta ¡Chico! ¡Lávame la caña! ¡Idiota! ¿Sabes una cosa, Kimberly? Estoy bien cansado Creo que me voy a meter una jateada ¿Tanto así? Ya, bueno, ni modo, me iré a mi casa, pues ¿Me jalas? Me da miedo manejar si es que me voy a quedar dormido Mejor te pido un taxi, ¿ya? Ya ¿Vamos? Remo Tiempo que no te veía ¿Qué tal? Bien, ¿has venido a ver a Cris? No, no, de hecho a Ale ¿Van a regresar? Aún no lo sé No me digas que se está haciendo la difícil ¿Pueden que haces en mi casa? ¡Ay! ¡La Criclín Pitillo Montalbán! ¡La Rema Seche Concha! ¡Me muero! ¡No! ¡Qué tarados son! Ese saludo es un clásico, hija No me digan que ustedes... Oye, no aprendes, Tom Lo mismo pensé yo, pero... ¡Ah! Así que eres un gran chef Todo un chef Y va a trabajar conmigo en mi nuevo restaurante Creo que dejé mi cartel en tu carro Ah, pero te acompaño No, tranqui Dame la llave además Gracias Gracias ¡Qué haces! ¡Qué haces! No necesito más de lo que quiero ¿A quién le di mi número, eh? Ay, Dios mío Ahora va a estar friega y friega A ver ¡Ay, ay, ay! Acá la cae Venezuela Yo he hecho cositas, mirá Ella es mi amiga Rebeca Nos conocemos de la uni Está un poco loca Por eso pienso que podrías gustarle Eh, flaca Eh, ¿no tendrás por ahí una fotito de cuerpo entero? Es que yo soy un poquito exigente, pe ¿Sabes? Mejor olvídate de ella No sé en qué estaba pensando Hacerle esto a mi amiga Eh, flacita No, no, no No quería ofenderte tampoco, pe Pero es que en realidad yo te voy buscando como que otra cosa, pe Otra cosita No tendrás por ahí, no sé, pues, no, este ¿Alguna amiguita más simpática? Mira, te voy a pasar una referencia Ya más o menos de cómo me gustan a mí A ver si tienes ahí una similar, pe Una que se asemeje Ahí te mando Este sonso me manda a la mujer maravilla Claro, como tú eres igualito a Superman Bueno, no me parezco a Superman, pero a Iron Man Claro que yes Por supuesto Es más, te voy a mandar ahí algo para tu consumo Lo destacas Este sonso Redondo, 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 redondito Redondo, redondo ¿Sí? Maron Adelante ¿Puedo sentarme? Cómo no Se me había caído algo al piso y vine a recogerlo Ya lo tengo, me quito, chao No, 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 tú no te vas ¿Qué tienes en la mano? Dedos En la palma Líneas ¡Aj, obre la mano! No, 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 por favor Así que le quería reventar la llanta a mi enamorado ¿Tú qué? Ay, no te hagas el que no escuchaste Así que ya sabes La próxima vez que me vuelvas a acosar Te la vas a ver con Remo ¿Remo? Remo Sánchez Concha Mi enamorado Quiero pensar, quiero respirar Y nada me detiene, soy fuga Soy una estrella Brillo a mi manera Simplemente bella No, no me busques en redes No te voy a aceptar Quédate por ahí Peter He hablado con un médico de mi confianza Y me recomendó, pues, que... Que vayas a una casa de reposo Entiendo Será por poco tiempo, Peter Hasta que te recuperes Es un buen lugar Hay médicos de primer nivel Que podrán ayudarte en tu problema Lo... Lo que usted diga, Madan Estoy de acuerdo Está seguro, Peter No quiero Que hagas algo En contra de tu voluntad Estoy de acuerdo Con su decisión Ya fui ¿Dónde está el amor? ¡Oh! ¿A dónde el vagón no muere? Y duele mucho pensar La perdí La perdí Pasar las noches vacías Con nostalgia y dolor Los amores en fría Me ríe ¡Ah! 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 Lo que más me duele Es dejar las olas con ese gusano Pero ¿cómo voy a defenderla? Si apenas puedo con mi alma Si apenas puedo con mi alma Tranquila Es por su bien ¿Qué me habría escrito este sonso? ¡Ah! 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 ¡Gracias!